La presidenta dijo estar convencida de que la muerte de Nisman no fue suicidio al plantear una serie de interrogantes sobre su deceso y afirmó que la denuncia que presentó contra su persona el fallecido fiscal se derrumba y constituye un verdadero escándalo político y jurídico. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, ordenó un sumario administrativo a la custodia de Nisman para establecer si actuó correctamente al tiempo que admitió que la teoría del suicidio cada vez queda un poco más lejos. Gobernadores, legisladores, miembros del Gabinete Nacional y dirigentes partidarios del justicialismo dieron a conocer un documento de fuerte respaldo a la presidenta de la nación. Evo Morales juró ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en un acto en el que prometió que será su último periodo y donde aseguró que apuntará a reducir a un dígito la pobreza extrema y a industrializar sus recursos naturales. El próximo sábado comenzará la nueva edición del mayor festival de folclore y el canto popular argentino en la ciudad cordobesa de Cosquín, enclavada en el corazón del Valle de Punilla.